y responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Damos inicio al programa Unisimón al Aire, un espacio para la cultura, la academia y la actualidad con el propósito de difundir y promover el conocimiento generado por la comunidad universitaria y conocer las voces de los protagonistas. ¡Bienvenidos! Unisimón al Aire Aire a todos nuestros oyentes para que nos llamen, nos recomienden las canciones que ustedes han escuchado acerca de la ciudad de Cúcuta. Recuerden, los estamos esperando en el teléfono 571-3924 571-3924 o a través de nuestro Facebook Live, ahí pueden escribirnos y también recomendarnos la canción especial que ustedes quieren escuchar acerca de la ciudad o una canción que esté por ahí que no la tengamos presente para expresar todo nuestro cariño y todo nuestro amor por esta hermosa ciudad, porque no hay que ser como el Día de las Madres, esperar que sea el Día de las Madres para expresar nuestro cariño. Hoy vamos a dedicarle este programa a la hermosa ciudad de Cúcuta, nuestra ciudad. Vamos a arrancar entonces con esto. Escuchen. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Cúcuta 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 Ciudad hermosa de la frontera entre Colombia y Venezuela. Cuando te vi por primera vez, creo que de ti no me enamoré. Cúcuta 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 ¡Suscríbete! 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 Corzo de Atalaya ¿Cómo está? Muy bien! ¿Cómo está la sintonía? por allá en el barrio Atalaya No, aquí siempre ha sido buena la voz del Norte yo quiero ver el disco que se llama El Motilón Ese que moquiste Manuel Alvarado es un disco muy viejo no, es un disco de Melódicos casualmente y canta Ciro Rodríguez Así es, un motilón porque es Norte Santandereano y además igualmente como usted lo manifiesta canto con Manuel Alvarado Bueno, vamos ahora a complacerlo, unos minuticos y lo vamos a complacer. Pero ahora vamos a escuchar una interpretación que nos pide también un oyente. Él es Francisco Rodríguez del barrio Guaymaral, él quiere escuchar Abanico de Brisas, ese también es de Manuel Alvarado. Y vamos a escucharlo y posteriormente vamos con Juan en Atalaya, muchas gracias por comunicarse con nosotros y escucharemos también El Motilón. Bueno, Tony. Entre un bosque de almendros Mucha obra de mujer, ingeniería de cuadrícula que testibula el atardecer. Quiere tu sol, colores veraneros, su río parece bra de plata y de silencio. Debajo del relámpago vigila la saquero, sus noches jornadas de luna y lucero. Debajo del relámpago vigila la saquero, sus noches jornadas de luna y lucero. Debajo del relámpago vigila la saquero, sus noches jornadas de luna y lucero. Debajo del relámpago vigila la saquero, sus noches jornadas de luna y lucero. Debajo del relámpago vigila la saquero, sus noches urgente como su cielo, ardiente como su sol. Debajo del relámpago vigila la saquero, sus noches jornadas de luna y lucero. Nuestro grado es en este dinero. Así es, parece que tenemos otra llamada de otro oyente. Sí, adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Flor Helena Bonilla. Flor Helena Bonilla, ¿de dónde nos llama? Del barrio Loma de Bolívar, comuna noe de Cúcuta, aquí frente al Canal Bogotá. Antes del barrio La Loma de Bolívar hay una vista hermosa de toda la ciudad, doña Elena. Sí, señor. Somos un mirador turístico, aunque la ciudad no, o sea, los habitantes de la ciudad no hacen honor a ese monumento. Escasamente medio lo visitan en la fecha del 28 de febrero, pero nosotros como cucuteños no hemos tenido el sentido de pertenencia y el sentido de apropiarnos del valor histórico de esa celebración. No hemos hecho el peso suficiente para que el Congreso de Colombia elegirle, precisamente ahora que estamos de efemérides históricos, para que se tenga en cuenta esa celebración, que porque no hubo muertos no fue una batalla. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero ahí comenzó la libertad americana. Así es, y fue la gran primera victoria que tuvo el general Simón Bolívar, y además acá en la ciudad de Cúcuta inicia lo que se llama la campaña admirable que lleva finalmente a la libertad, a todo el oriente, y Bolívar llega triunfante, así es, a la ciudad de Caracas. A mí me llena de mucha tristeza ver cómo los nuevos historiadores, porque no son ancianos, son nuevos, dicen que esa batalla no fue batalla, y le quitan el peso y el valor que ella tiene, cuando realmente es una joya que nosotros tenemos en nuestras manos y que no la hemos sabido valorar. Entonces, por eso quiero oír Canto a Cúcuta. Bueno, ¿Canto a Cúcuta? Sí, señor. ¿Quién la interpreta? Hay varios grupos, pero creo que uno de ellos es Manuel Alvarado, o si no, Madera y Son, creo. Bueno, vamos a contarle también a doña Elena que el próximo año 2021, se celebra también los 200 años de la Constitución de Cúcuta, y precisamente con la Academia de Historia, los diferentes entes del municipio y del departamento se está organizando para también celebrar esta importante fecha. Bueno, entonces por ahora vamos a escuchar a El Motilón, vamos a complacer a Juan Corzo en el barrio Atalaya, y posteriormente vamos a seguir con doña Elena. Doña Elena, muchas gracias por sintonizarnos. Gracias a ustedes por inspirar en nosotros, los habitantes de la ciudad, ese amor por nuestra tierra, porque es que nos falta bastante sentido de pertenencia. Gracias por darnos ese momento de emoción. Así es, por eso queremos rendirle homenaje y darle un mensaje a todos los ciudadanos de Cúcuta. Hoy queremos a Cúcuta y queremos seguir queriéndola durante toda la vida, porque como usted dice, la identidad nuestra es ser cucuteño, José. Sí, claro que sí, y acuérdese que es la ciudad de las oportunidades de dinero, es nuestra frontera de oportunidades, muchísimas de dinero. Así es, vamos a preguntarle a Tony cómo estamos ya, entonces nos vamos con El Motilón. A mí me llaman, me llaman El Motilón, porque soy negro y feo como cualquiera, a mí me llaman, me llaman El Motilón, porque soy negro y feo como cualquiera, me gusta la fiesta, me gusta el bandido, llevo las orquestas por la carretera, me gusta la fiesta, me gusta el bandido, llevo las orquestas por la carretera. El Motilón, así me dice, el Motilón, así me llama, el Motilón, que me bautice, El Motilón, me importa nada, este es mi pueblo. Oiga, compadre, yo soy José El Motilón, soy cucuteño y vivo en La Cabrera, oiga, compadre, yo soy José El Motilón, soy cucuteño y vivo en La Cabrera, vengo por padilla y cirujo como tío, por la autopista y llego a la frontera, vengo por padilla y cirujo como tío, por la autopista y llego a la frontera. El Motilón, así me dice, el Motilón, así me llama, el Motilón, que me bautice, El Motilón, me importa nada, ya lo saben, que me digan el Motilón, que viva la Navidad, por favor. ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! El Motilón, así me dice, el Motilón, así me llama, el Motilón, que me bautice, el Motilón, me importa nada, el Motilón, recordemos que interpretado por un norte santandereano, precisamente cantó con Manuel Alvarado, Ciro Rodríguez, José. Negro y feo como cualquiera, qué frase, bueno, nos identifica mucho, ¿no? Bueno, es divertida la canción, y muy pegajosa, genero muy pegajosa, da un buen inicio hoy a la semana. No lo he vuelto a ver, anteriormente lo vi por ahí haciendo unas serenatas, con un trío que tenía muy bueno, además tiene una voz espectacular, Ciro. Sí, bueno, yo personalmente no lo tengo así tan presente, escucho su música, me parece muy interesante, muy alegre, muy de nosotros, muy de la casa, y es una invitación a reconocernos como un ritmo musical muy autóctono. Así es, bueno, para doña Elena, doña Elena en el barrio La Loma de Bolívar, no tenía en mi repertorio, pero ya se lo buscamos, precisamente, esta va especialmente para usted, doña Elena, allá en el barrio Loma de Bolívar, canto a Cúcuta. La casa de los duendes, la de Juan Arrangel, la de Simón Bolívar, y Francisco Santander, la que esparce en un sura, al rumor del Pamplonita, la de Abrego Mercedes, la de Historia Bonita, la que al llegar saluda, como mamá que espera, su cánuroso abrazo, es cariño sin fronteras, la llena de proyectos, que alberga al soñador, costumbres, tradiciones, y orgullo bótido. Cúcuta, 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 ¿y entonces cómo te voy a olvidar? Cúcuta, 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 si eres tan bonita y especial. Cúcuta, Cúcuta, la perla de mi norte de Santander, Cúcuta, 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 dígame si no te voy a querer, porque eres la señora que enamora, que abraza al forastero, cuando llega y se va, cariño pa'l viajero, con toda su bondad. coqueta y deliciosa, si vas al malecón, son sus flores preciosas, cariño y corazón, ciudad inolvidable, cara el que va y que llega, portón de la frontera, amable y fraternal. Cúcuta, 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 de Ceibas y Cujíes, toche hermano, Cúcuta, 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 corazón del norte santandereano, Cúcuta, 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 caricia a orillas del Pamplonita, Cúcuta, 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 por siempre Cristo Rey, que te bendiga, fecunda de las flores más divinas, cucuteños gentiles, de orgullo botilón, portón de la frontera, cariños a montón, Cúcuta, 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 a Cúcuta, ese es del maestro Víctor Hugo Suárez, una canción muy hermosa, y bueno, la seleccionada hoy por la señora Elena, en el barrio Lómez Bolívar. José, qué hermosa canción. Yo creo que nos describe muy bien, y describe muy bien la ciudad, pero los que hemos tenido la oportunidad de salir de la ciudad, y hemos extrañado esta ciudad tan hermosa, al escuchar esta canción me trae muy buenos recuerdos, abrazar al extranjero, nuestras palabras totalmente autocturnas, frases... Ciudad de Ceibas y Cují es Toche Hermano. Toche Hermano, total, y hay frases muy de nosotros, que a veces hemos intentado como perderlas, ¿no? Como ese venga y le digo, o mano, ese venga y le digo, donde quiera que estemos, bueno, nos identifica, y eso hace falta, o es nuestra cultura como tal, y nuestro arraigo. A veces, tenemos esa intención de disminuir nuestra identidad, disminuir realmente nuestro acento, pero yo creo que eso es lo que nos identifica, en cualquier parte de Colombia, donde nosotros nos paremos, somos identificados como norte-santandereanos, como cubuteños por nuestro acento, y eso no está mal. Así es, bueno, un mensaje para Elizabeth Acevedo, me encanta mi Cúcuta linda, bueno, mensajes todos para esta hermosa ciudad, nuestra ciudad Cúcuta, bueno, Carlos Ricaurte, Carlos Ricaurte, quiere escuchar una canción, quiere ponerle ritmo, Ingeniero José, él quiere escuchar La Perla del Norte, esa es de Willy Quintero, y la canción que tiene sabor, dedicada para Cúcuta. Vamos a escucharla. hermosa Perla del Norte, donde el paisaje se ensueña, el aire tibio acaricia, las lindas cocuteñas, en Pamplonita se baña, suaves brisas mañaneras, mientras cuida, corre el sol, la calle y guía tu frontera, eres de Colombia, riconcito sin igual, y yo, Cúcuta del alma, jamás te podré olvidar. Santander del Norte, tierra sin igual, la mujer es bella, y el hombre cordial, que tiene la perla, de particular, que todo el que llega, se quiere quedar, bailando a la colombiana, la venezolana quiere gozar y amar, que vengan venezolanos y colombianos, aquí es igual. Rico panal, donde todos, trabajan sin una queja, iban formando un enjabra, elaborando como abejas, en espera se preparan, como si fuera una boda, para la feria más grande, y el bello que se toma, el año que viene, para Cúcuta será, la feria que goza, de fama internacional, quien no haya venido, a esta ciudad, tan espera, sin ser y da, todo lo jurista, para aquí y allá, en un remolino, de felicidad, bailando a la colombiana, la venezolana quiere gozar y amar, que vengan venezolanos y colombianos, aquí es igual. que vengan venezolanos y colombianos, aquí es igual. José, que canción tan hermosas, que vengan colombianos y venezolanos, aquí es igual, es una canción de los ochenta, de Willy Quentero, y de una u otra manera, recrea lo que era Cúcuta, en esta época, José. Claro que sí, era donde había una ciudad pujante, donde había un intercambio cultural, económico, social, bastante importante, yo creo que en todo, en este eje binacional, enero de la vida, las cosas muy importantes. Sí, mire lo que dice, si no ha venido a esta ciudad, Cúcuta te espera, con sinceridad, muy bonito, es una canción muy hermosa, del maestro Willy Quentero. Pero bueno, ¿cómo estamos en redes sociales, José? Bueno, muy moviditas, aquí está María Elena Villa, qué hermosas canciones, y estaban muy escondidas, yo creo que sí, ingeniero, yo creo que se habían perdido el radar, y eso es importante, ese estudio que se está haciendo, de pronto, de recuperar esta cultura, esta identidad, y desempolvar nuestras canciones. Así es, yo empecé este fin de semana, y ya llevo 20 canciones, y hay más, porque aquí Tony también nos compartió otras, la de la señora Elena también, y bueno, vamos a seguir haciendo este ejercicio, porque todas las expresiones que han hecho a la ciudad, y ahora al volver, vamos a hacer una breve pausa, pero al volver, vamos a colocar más canciones, relacionadas, sobre todo, también de la nueva generación. Claro que sí, ingeniero, y es que acuérdese que la Unisimón, no solamente es academia, también es cultura, y también es ese relacionamiento, con todo el sector externo, con toda la comunidad, y en eso está ese compromiso social, que tiene la universidad, hoy, hablando de un tema cultural, muy de nosotros. Así es, el reconocimiento, por nuestra historia, y por nuestros ancestros, parte de la misión, de la universidad, Simón Bolívar, me encantó ese comentario, de María Elena, uy, qué bellas, estaban escondiditas, bueno, recuerden, esto es Unisimón al aire, ya regresamos. Universidad Simón Bolívar, 45 años, formando generaciones cultas y líderes, estudia trabajo social, SNIES 11363, inscripciones en www.unisimón.edu.co, slash Cúcuta, institución sujeta a inspección y vigilancia, por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar, crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región, nuevo programa en ingeniería multimedia, SNIES 106951, www.unisimón.edu.co, slash Cúcuta, institución sujeta a inspección y vigilancia, por el Ministerio de Educación Nacional. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar, 45 años, formando generaciones cultas y líderes, estudia psicología, SNIES 54143, inscripciones en www.unisimón.edu.co, slash Cúcuta, institución sujeta a inspección y vigilancia, por el Ministerio de Educación Nacional. Simón Bolívar, tu universidad. Universidad Simón Bolívar, crecemos para seguir aportando al desarrollo de nuestra región, nuevo programa en ingeniería industrial, SNIES 106948, www.unisimón.edu.co, slash Cúcuta, institución sujeta a inspección y vigilancia, por el Ministerio de Educación Nacional. ¡Sinón Bolívar, tu universidad! Universidad Simón Bolívar, 45 años, formando generaciones cultas y líderes, estudia ingeniería de sistemas, SNIES 7856, inscripciones en www.unisimón.edu.co, slash Cúcuta, institución sujeta a inspección y vigilancia, por el Ministerio de Educación Nacional. Unisimón Bolívar, tu universidad. Unisimón al aire. 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 Unisimón a poner en casa. Unisimón al aire. Música Muy noble y muy leal, me llamaron los reyes Blasones que conservas con orgullo Allí en el Pamplonita, el cielo claro es En Cúcuta bonita, llegando a tu valle Se alegra el viajero, admirando al norte Cerro Tazajero, tus soleadas calles Con sus arboledas, que adornan de tarde Las bellas morenas, que adornan de tarde Las bellas morenas Portón de la frontera, aroma y primavera Que bonitos paisajes, se miran al pasar Allá en Aguascalientes, Ureña y San Cristóbal San Antonio y al sur, las tierras de Pamplona San Antonio y al sur, las tierras de Pamplona En Villa del Rosario, monumento nacional Aquel que cruce, ha de sentir admiración Y el viento hace de ser las palmas reales Que al sembrar con su follaje nos dirán adiós, adiós Portón de la frontera, aroma y primavera Que bonitos paisajes, se miran al pasar Allá en Aguascalientes Que bonitos paisajes, Ureña y San Cristóbal San Antonio y al sur, las tierras de Pamplona San Antonio y al sur, las tierras de Pamplona En Villa del Rosario, monumento nacional Aquel que cruce, ha de sentir admiración Y el viento hace de ser las palmas reales Que al sembrar con su follaje nos dirán adiós, adiós Portón de la frontera, complaciendo a Yolanda Contreras Que nos solicitó esta hermosa melodía Además hace un recorrido por toda la frontera Norte santandereana, José ¿Quién no ha cantado esa canción en la escuela? Me trae mucho a mi infancia a esa canción Y mis hijas también las ha tocado que cantarla Yo creo que habla mucho de nosotros De ese portón de la frontera De nuestro cerro Tazajero Y de todo este recorrido que nos da Por nuestros pueblos y ciudades Que nos traen mucha nostalgia Y nos alegran esa alma, ese espíritu Y nos hacen sentir más cucuteños que cualquiera Bueno, recordamos el 571 39 24 571 39 24 Para todos los que quieran pedir Hoy estamos dedicando este programa a la ciudad de Cúcuta Todas las canciones que le han dedicado a la ciudad Bueno, hubo una que dio mucho de qué hablar Además es una canción reciente muy movida Con ocasión precisamente del festival que celebramos Ahora en la fiesta juliana Y bueno, vamos a escucharla Esto es Cúcuta señores Ay, qué difícil Alejarme de tus calles El color de tus montañas Tus mellos atardeceres El sabor de las ayacas Los domingos en el río Y sin duda lo mejor Son las bellas cucuteñas Es mi gente cucuteña Estas cucuteñas Estas cucutas señores Ay, ya dejen tanta vaina La gozamos con tambores Con sabor y con parranda Estas cucutas señores El combo real les canta Sientan esta tierra vanas Llévenla siempre en el aire Me vuelve loco mi cucuteña Bella morena De mi pasión se adueña Todas las calles tú las diseñas Cuando caminas tú Dibugas lo que sueñas Ram, pam, 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 pam Ya llegué Con toda la energía como de Palas rumba en el malejo amanecer Que le estampen la botella Que yo me lo pego con ella Que rabanle duendes Que empiece la feria Pa, pa, pa Mi gente Que, que, que De tierra caliente Pa, pa, pa Mi gente Que, que, que De tierra caliente Estas cucuteñas señores Ay, ya dejen tanta vaina La gozamos con tambores Con sabor y con parranda Estas cucuteñas señores El combo real les canta Sientan esta tierra vanas Llévenla siempre en el aire Epa Llegó el vallenato Pa' cantarle al norte Para las mujeres Les traigo mi canto Les traigo mi canto Sirvan más cerveza Compade Para todita la frontera Que esta fiesta Apenas empieza Vamos a celebrar Ay, hombre Se siente bien Se siente bien Como te quiero Se siente bien Carnaval de duendes Se siente bien Cúcuta Se siente bien Esta es la feria Esta es la feria ¿A quién tenemos en la línea telefónica? Muy buenas tardes Sí, muy buenas tardes Adelante ¿A quién tenemos en la línea? María Dominga Bonilla Gómez Bolívar Un saludo muy especial A toda la gente Por allá Sí, doña Adelante Doña Miriam Quisiera Que me complazcan Con la canción Cúcuta Bonita Cúcuta Bonita Cúcuta Bonita Sí, señor Sí, esa es de Pastor López, ¿cierto? De Jairo Forero Jairo Forero Se la tengo Bien Esa es música popular Excelente Excelente Selección Doña Dominga Entonces, bueno Vamos a A darnos unos minuticos Y ya la vamos a complacer con Bueno Cúcuta Bonita Se llama de Jairo Forero Bueno, ya aquí me dice Toni Que tenemos lista la pista Bueno, entonces Bueno, vamos para Dominga Bonilla En el barrio Loma Bolívar Especialmente para ella, bueno Y toda la ciudad cucuteña Cúcuta Bonita Jairo Forero Haciendo galas tu raza De motilón a coraje Le canto con alegría Le canto con alegría A Cúcuta y sus paisajes Les dejaré mis recuerdos Grabados en la memoria A esta raza motilona Muy noble según la historia Viva Cúcuta Bonita Y su río Pamplonita Tan alegre y querendona Tan alegre y querendona Porque el que pisa su suelo La convierte en su matrona Sus parques y el malecón Con el paseo rojo y negro Monumentos y balnearios Que hacen feliz al viajero Y su río Pamplonita Con sus hermosas riberas Y su río Pamplonita Con sus hermosas riberas Sus calles muy calurosas De belleza se encalanan Con sus lindas cucuteñas Y norte santandereanas Linda Cúcuta el amor Pero un amor fraternal Porque nunca sientes celos De aquel que llega o se va Viva Cúcuta Bonita Tan alegre y querendona Porque el que pisa su suelo La convierte en su matrona Sus parques y el malecón Con el paseo rojo y negro Monumentos y balnearios Que hacen feliz al viajero Y su río Pamplonita Con sus hermosas riberas Y su río Pamplonita Con sus hermosas riberas Con sus hermosas riberas Viva Cúcuta bonita, tan alegre y querendona, porque el que pisa su suelo, la convierte en su matrona. Sus parques y el malecón, con el paseo rojo y negro, monumentos y balnearios, que hacen feliz al viajero. Y su río Pamplonita, con sus hermosas riberas, y su río Pamplonita, con sus hermosas riberas. Cúcuta bonita, de Jairo Forero, especialmente barrio Loma de Bolívar, Dominga Bonilla. Un saludo muy especial y un abrazo muy afectuoso de parte de la Universidad Simón Bolívar. Muy contento que nos sintonice, además también muy contentos porque se siente que tiene esa raza del norte de Santander, José. Claro que sí, y hay frases, bueno, esa canción no la había escuchado, pero hay frases que me llamaron mucho la atención. Aquel que pise sus tierras, las convierte en su matrona. Eso es una realidad. Nosotros siempre le damos una muy buena bienvenida al extranjero. Claro, y parte de las canciones también hablan de los brazos abiertos para quienes vienen a visitarnos. Claro que sí. Ingeniero, hablando de Norte de Santander, vámonos a una pequeña cápsula de la Norte Santanderianidad que tenemos hoy del diplomado que se dio el fin de semana. Bueno, veo que ya aprendió a decir bien la palabra, Ingeniero José. El trabalengua. Bueno, vámonos con la capsulita. Bueno, es importante para que todos los cucuteños norte santandereanos empecemos a tener una educación diferente en todo lo que tiene que ver con los hábitos de vida saludables. Los hábitos de vida saludables no son otra cosa, sino una dieta balanceada, una cantidad de ejercicio suficiente para la edad de cada persona y adicionalmente tratar de disminuir los índices de estrés que manejamos a diario en nuestra vida cotidiana. Por eso es importante y referimos que hay unos programas especiales que se hacen desde el Instituto Departamental de Salud, la Secretaría Municipal de Salud, los colegios, en todo lo que tiene que ver con estilos de vida saludables, el manejo de deporte. Tenemos algunos adultos mayores, algunos niños, jóvenes y adolescentes que pueden participar de estas actividades y esto nos va a generar que haya una disminución de las enfermedades cerebrocardiovasculares que han venido causando la mayor mortalidad en nuestra población de Norte de Santander y del área metropolitana de Cúmuta. Bueno, estábamos escuchando precisamente la capsulita de la Norte Santa Anderenidad. Bueno, recordemos el número 571-3924 de la Voz del Norte para quienes nos sintonizan. Bueno, un mensaje muy especial para Fabián Rosso, mi primo que está por allá en sintonía. Está aquí en Cúcuta. Un abrazo, bueno, y que tenga una estadía excelente aquí en la ciudad, primo Fabián. Pero, genero, yo creo que hemos hecho hoy un recorrido bastante, bastante emotivo. Hemos pasado por varios géneros musicales y, bueno, ha sido una tarde deliciosa. No sé usted, pero yo la he disfrutado muchísimo. Así es, bueno, y un programa diferente, ¿no? Además, pues, de todas maneras, dentro de, digamos, del contexto académico, porque la Universidad Simón Bolívar, como mencionábamos anteriormente, propende por el reconocimiento también de nuestros ancestros y de nuestra historia. Es parte de nuestra misión. Bueno, un saludo a Fabián Rosso. Entonces, quiero que recuerde esta musiquita de Pastor López. También le cantó a Cúcuta. Recordemos que recientemente falleció aquí en la ciudad y nos dejó gratos recuerdos. Pastor López y Cúcuta Bonita para Fabián Rosso en el barrio El Contento. Están poniendo linda mi muchachita, mi cúcuta querida y muy contentida. Con amor siempre te canto mis canciones, de toda mi Colombia la preferida. Desde San Antonio voy al malecón, tomando cerveza, agua, diente y ron. Desde San Antonio voy al malecón, tomando cerveza, agua, diente y ron. Tierra de motilones, mujeres bellas, de gente muy amable y muy cariñosa. Tierra de motilones, mujeres bellas, mujeres bellas, mujeres bellas, mujeres bellas. Tierra de motilones, mujeres bellas, mujeres bellas. Tierra de motilones, mujeres bellas, mujeres bellas, mujeres bellas. Te traigo con gusto, todas mis canciones. Bueno José, ¿cómo le ha parecido nuestro programa el día de hoy? Hoy hicimos un programa diferente. Totalmente de acuerdo Ingeniero, ha sido un programa muy cultural, muy agradable, muy rítmico y deberíamos preguntarle a nuestros oyentes si les gustó hoy el programa que nos dejen todas esas recomendaciones en nuestro Facebook en Facebook Live, en las recomendaciones aquí en La Voz del Norte y si deberíamos volverlo a hacer Así es, ya completamos 25 canciones dedicadas a Cucu, también de diferentes géneros y bueno, alcanzamos solamente a pasar 10 canciones, o sea que podemos estar haciendo otro programa Claro que sí, y podemos hacer programas homenaje al norte de Santander, hay muchas canciones Claro, acá Tony, nuestro máster nos está recomendando también, dedicado a Colombia Bueno, los diferentes géneros, José Claro que sí, sí, yo creo que es importante y es chévere, es recordar toda esta cultura Bueno, parece que tenemos otra llamada de un oyente Sí, muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Me habla Juan Corce de Atalaya, le recomiendo que lo sigan haciendo, muy bonito y muy bueno Todo lo que es cultura es bueno Bueno, señor Juan, gracias por comunicarse Y bueno, vamos a seguir su recomendación, vamos a seguir repitiendo entonces estos programas Para nuestra audiencia que hoy estuvo pues bastante activa a través de las redes sociales Y también a través de los medios telefónicos, José Sí, muy motivados y eso nos alegra mucho, quiere decir que si ha gustado el programa Y sí vale la pena, yo creo que genero que sí vale la pena seguir haciendo Así es, bueno, vamos a enviarles todas las energías al glorioso, doblemente glorioso Cúcuta Deportivo Bueno, que ahí trastabillo un poquito, pero vamos a enviarles las energías de todos los ciudadanos de Cúcuta Y precisamente vamos a despedirnos con esto que suena sabroso, José Claro que sí, yo creo que es importante darles todas estas energías Como todos los equipos hemos tenido altibajos y ahorita estamos en los bajos Pero no hay que perder esa esperanza y esa emoción Hay que seguir apoyando a nuestro Cúcuta Deportivo y bueno, ¿cómo es esa...? Bueno, Tony, vámonos con el doblemente glorioso Hoy te quiero más que ayer y mañana más que hoy Hoy te quiero regalar y gritar esta canción Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero cada día más Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero más mi Cúcuta Cílo, Cílo, Cílo Hoy te llevo con Cúcuta a donde quiera que yo voy Si me llegas a faltar ya no puedo respirar Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero cada día más Hoy te quiero más, te quiero cada día más Y eso es todo nuestro mensaje y toda nuestra energía para el Cúcuta Deportivo Bueno José, muy buenas tardes Bueno, llenos de entusiasmo Y yo creo que este programa nos cargó para toda la semana de enero Muy motivados, muy contentos con este programa Y bueno, todo ese ánimo y esas fuerzas para nuestro doblemente Cúcuta Deportivo Y para la universidad y para todos los estudiantes y toda la población en la academia de la Unisimo Así es, bueno, recuerden, esto es Unisimo en al aire Un mensaje para todos los cucuteños Sean buenos ciudadanos Hoy te quiero más, te quiero más, te quiero más mi Cúcuta